Las 6 mejores pulseras de enfermera para estar siempre preparado en el trabajo. Me encanta la pulsera Lotus Style LS217021 de la colección Millenial. Es de acero y tiene un diseño moderno y sencillo que combina con todo. La uso a diario y me encanta como complementa mi outfit diario. Es una joyería de alta calidad, resistente y duradera, y a un precio muy asequible. Es un producto que recomendaría a todas aquellas mujeres que buscan una pulsera elegante y de moda para sus looks diarios. Estoy muy satisfecha con mi compra. Me encanta la pulsera Eres lo más mujer de profesiones en plata. Es un accesorio perfecto para cualquier ocasión, y siempre me hace sentir empoderada y orgullosa de mi trabajo. La calidad del material es excelente y el diseño es muy elegante. Además, me gusta mucho que la pulsera venga con una pequeña tarjeta que explica el significado de la frase. Definitivamente recomiendo esta pulsera a todas las mujeres profesionales que quieran complementar su look con un toque especial y significativo. He estado buscando una pulsera elegante y moderna que complemente mi estilo, y finalmente encontré la Lotus Style modelo LS216921. Esta joya de acero en plata de la colección Millenial es la pieza perfecta. Me encanta su diseño sofisticado y contemporáneo que se adapta tanto a mi ropa casual como a la formal. Además, su calidad es excepcional porque después de usarla por varios días, sigue luciendo como nueva. Definitivamente recomiendo esta pulsera a cualquier mujer que esté buscando un accesorio elegante y de calidad. Me encanta la pulsera de latido del corazón de Shegrace. La calidad de la plata de ley 925 es excepcional, y la opción de chapado en platino, oro rosa u oro hace que sea fácil coordinarla con cualquier atuendo. El diseño del latido del corazón es muy elegante y se ve delicado en la muñeca, a pesar de su tamaño de 180 milímetros ha sido una incorporación fabulosa a mi colección de joyas y la recomendaría sin dudarlo. Excelente adición a la moda y a la joyería para la mujer moderna. Quería una pulsera que reflejara mi profesión como auxiliar de enfermería, y esta de plata ley es perfecta. Es delicada pero resistente, y tiene un tamaño adecuado para mi muñeca de 20 centímetros. La cadenita adicional le da un detalle especial y la hace más ajustable. Además, el símbolo de la enfermería en el centro es muy bonito y se nota que está bien hecho. La he usado en varias ocasiones y siempre recibo halagos. Definitivamente recomiendo esta pulsera para todas las colegas de la salud que quieran lucir elegantes y representar su carrera. He comprado las pulseras de plata ley primer ley de enfermera, y estoy súper contenta con la calidad del producto. La plata es de muy buena calidad y muy resistente, perfecta para el uso diario. Además, el diseño de la pulsera es muy original y queda genial con cualquier outfit. Es una joya que sin duda llamará la atención de todos, pero en especial de mis colegas de profesión. Definitivamente, lo recomiendo para cualquier enfermera que quiera una joya que la represente de manera elegante y sofisticada. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.